... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Una de las cosas que no quieren que sepamos y que además algunos politiqueros canallas tratan de tergiversar es no solamente la lucha contra la corrupción porque la lucha contra la corrupción siempre ha estado presente sino el hecho de que se están asestando golpes muy certeros a los corruptos porque no se puede erradicar la corrupción si no castigas severamente a los corruptos. Es exactamente igual que con la delincuencia. No puedes acabar con el delito si no erradicas a los delincuentes. Hoy, una de esas noticias que son gratas por un lado y lamentables por otro porque nadie se alegra de ver en la cárcel a una persona incluso cuando esa persona es un criminal hay una cierta solidaridad ante esa tragedia individual pero la realidad es que hoy cayeron unos cuantos corruptos que perpetraban sus fechorías en la aduana de La Guaira. Los agarraron con una verdadera fortuna en efectivo cuatro millones cuatro mil millones de los viejos bolívares fruto de la depredación fruto de la matraca fruto de causarle graves gravísimos daños al patrimonio nacional. Nadie sabe cuánto tiempo esta gente llevaba delinquiendo cometiendo estos crímenes imperdonables contra el dinero de todos nosotros porque hay una cuestión que es bien importante tenemos que acostumbrarnos a ver al corrupto como una persona que nos mete la mano en el bolsillo en nuestro bolsillo porque el dinero de la nación es de todos nosotros esos corruptos como estos aduaneros corruptos nos están quitando los cobres a todos nosotros con ese dinero que ellos se roban se han podido construir hospitales escuelas obras públicas se han podido realizar inversiones en el área eléctrica en seguridad en todas estas cuestiones que nos hacen tanta falta y que muchas veces no alcanza la plata porque hay unos bandoleros que se la roban hablando de bandolero Miguel Enrique Otero Bobomán parece que ya pegó la espantada porque lo vieron en Miami en estos días lo han visto varias personas en Miami me lo han comentado me han llamado para señalarme este hecho lo vieron en en varias partes de la chivera política latinoamericana en Brickell Avenue que es una zona muy famosa allá lo vieron estaba con Antonieta Jurado con su pareja habitual lo que no se sabe es si ya Bobomán se va a quedar allá o si va a venir de regreso a Venezuela en todo caso no falta mucho para que este pillo para que este forajido de tan pocas luces que fue capaz de autoincriminarse en un delito en el cual además va a meter a varios de sus familiares en todo caso este asunto finalmente llegó a manos de la fiscalía finalmente al ministerio público llegó el oficio del tribunal señalando esta autoinculpación de Bobomán y se va a nombrar un fiscal de estos que tienen competencia nacional contra la corrupción que tendrá como tarea poner tras las rejas a este corrupto corrupto testaferro de corrupto que dentro de poco lo veremos diciendo que esta es una persecución política del régimen y habrá algún pendejo que se lo crea cuando resulta que quien lo está acusando es bien pero bien pero bien escuálido y está prófugo no por escuálido sino por ladrón Alfredo Peña Alfredo Peña que le prestó tres millones y medio de dólares a este papanatas y el papanatas se los quiere robar seguramente pensando en que tendrá cien años de perdón pero cien años de perdón es para para la vida futura porque para los delitos en Venezuela se pagan con cárcel y los ladrones tienen que ir a la cárcel fíjense ustedes y esto es una cosa realmente lamentable realmente repugnante que haya politiqueros que de una vez salen a atacar y a tratar de desacreditar la lucha que está dando el gobierno contra la corrupción este personaje maligno y despreciable es Enrique Capriles Rarovski este sujeto sale diciendo cuando ve que el gobierno está enfrentándose a los corruptos dice no es que este gobierno es un cartel de la como si fuera un cartel de la droga y se están peleando entre ellos no aquí no hay una pelea interna ni nada que se le parezca aquí hay un gobierno que está enfrentando a los corruptos a los ladrones y los está poniendo tras las rejas y han caído personajes con altos cargos por ejemplo el presidente de Ferrominera un director regional de Indepavis un alto alto funcionario nacional de Indepavis un jefe del CENIAT en La Guaira en fin que están cayendo personajes importantes de la administración pero no es un problema de persecución política ni de lucha política ninguno ni uno solo de los encarcelados es un jefe político importante ni pertenece a ningún grupo dentro del chavismo ni nada que se le parezca porque además cualquier persona con dos dedos de frente hasta el imbécil de Capriles es capaz de darse cuenta que en este momento en el chavismo no hay fisuras que están jugando cuadro cerrado todos todos los dirigentes chavistas todo el mundo ha dispuesto ambiciones incluso ambiciones legítimas y están todos sin excepción empeñados en el éxito de Nicolás Maduro y están todos sin excepción empezando ya a planificar la campaña electoral para las elecciones municipales donde a Capriles le van a dar un palo cochinero en este tema de la corrupción creo que vale la pena que mantengamos la etiqueta que esta tarde propuso Miguel Ángel Pérez Pirela y es que el gobierno le da en la madre a la corrupción le da en la madre a la corrupción porque le da en la madre a los corruptos que van a la cárcel faltan muchos por caer muchos muchos y van a caer muchos corruptos y muchos ineptos que suele ser más o menos la misma cosa pero noten noten como estos canallas escuálidos tratan de detener de sabotear de impedir la lucha contra la corrupción con argumentos pueriles de este niño malcriado a quien la droga le debe tener quemado el coco porque solamente una persona con el cerebro en muy malas condiciones aparte de ser un canalla se le ocurre decir que la lucha contra la corrupción que está dando el gobierno es el resultado de una pelea grupal eso no se lo cree ni su abogado borracho o drogado que me imagino que el abogado de Capriles también se meterá sus pases y se fumará sus piedras porque es inexplicable esta conducta de este personaje maligno porque y en esto hay que insistir Capriles es ante todo una mala persona Capriles es un canalla es un ser amoral cruel vengativo es un sádico de la política y eso es lo que explica acciones tan viles como cuando durante la dictadura empresarial de Carmona fue en complicidad con Leopoldo López a poner preso a un ciudadano violando sus derechos intentando que fuera linchado y sabiendo porque Capriles es abogado aunque no lo parezca que no podían detener a un ministro sin antes hacerle ante juicio de mérito pero como es un canalla como es un tipo malo fue a disfrutar esa captura y fue a disfrutar el intento de linchamiento contra el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín esto es bueno que la gente lo sepa y que lo recuerde y que lo recuerden especialmente los antichavistas que se puede ser antichavista sin caer en la vileza de votar por un Capriles los antichavistas tienen que buscarse un liderazgo diferente y mejor no seguir a este muchacho malcriado de cerebro debilitado por los vicios y por los malos genes por los malos genes porque eso es lo que en realidad es este criminal imagínense ustedes imagínense ustedes que Capriles que vive viajando sin tener ninguna razón para ello porque él es gobernador de Miranda él no tiene que tener política exterior no tiene que hacer giras internacionales no tiene que mantener relaciones con otros países porque él es gobernador y los gobernadores son poderes regionales entonces este canallita hoy sale a criticar los viajes del presidente y dice si gobierno de calle gobierno de calle en París justo cuando el presidente estaba en labores de gobierno de calle en el estado Lara y te sale a decir esas estupideces y a comprar aviones y que él va a venderle los 18 que él y otros canalles de la oposición compraron en Estados Unidos pero fíjense ustedes Caprilito que casualmente está de gira por Venezuela no pone un pie en el estado Miranda y ahora se va a Perú se va otra vez a Colombia a reunirse con sus amigos y colegas del narcotráfico a ver si le regalan alguna de alta pureza alguna buena dosis de cocaína de alta pureza está despechado porque no lo invitaron a México porque el presidente de ese país con mucha sensatez lo mandó a lavarse ese paltó y entonces anda despechadito pero imagínense ustedes un gobernador haciendo política exterior pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? y este apatrida ¿saben lo que tuvo el tupé de decir hoy? vean ustedes la calaña y por eso es que siempre le digo a los antichavistas búsquense unos líderes distintos porque la inmensa mayoría de los antichavistas son personas normales personas decentes personas que quieren a su país y entonces caprilito sale diciendo tenemos patria pero estamos jodidos ¿de qué nos sirve tener patria si el sueldo no nos alcanza? porque para estos mercenarios para estas prostitutas políticas el dinero es el único valor seguramente para capriles debe ser algo despreciable un personaje como el libertador porque Simón Bolívar por tener patria y que todos la tuviéramos murió infinitamente más pobre que como nació entonces para capriles le podría haber dicho a Bolívar suponiendo que Bolívar hubiera escuchado a un canalla como este que de que le servía tener patria y que todos tuviéramos patria si él estaba más pobre vean ustedes a que nivel debileza de mezquindad de bastardía tiene que caer un individuo para mezclar la patria con el dinero el amor a tu país que es un sentimiento natural de las personas bien nacidas para él hay que medirlo en dólares cuántos millones de dólares quieres a tu patria así es como lo plantea este sujeto de verdad de verdad que da asco yo no sé qué cosa se meterá este muchacho para poder tener esa maldad y esa vileza para ser tan rastracuero para ser tan arrastrado de mezclar la patria con el dinero de vivir montado en un avión conspirando y haciendo una política exterior que no le corresponde y criticar los viajes del presidente que si está obligado a viajar porque Venezuela tiene una política exterior y los presidentes en la actualidad son el factor fundamental de las relaciones imagínense ustedes qué personaje ridículo qué personaje siniestro y de verdad que es preocupante que haya millones de personas que votaron por semejante bolsa pasa es que la política está muy revuelta y a través de los medios de comunicación y a través de las conspiraciones Estados Unidos muchas veces alcanza objetivos incomprensibles de otra manera ¿quién puede entender por ejemplo que aquí vengan unos bobos a darnos lecciones de cómo interpretar la constitución fíjense ustedes lo que están diciendo unos bacalaos de un supuesto instituto de altos estudios europeos vean esto señor paromares si hay un vicio de nulidad como lo están diciendo en la misión europea ¿qué querría decir? ¿es Nicolás Maduro un presidente ilegítimo? no, mire nosotros nosotros no tenemos la capacidad como es lógico para decir si es legítimo o no legítimo eso lo tendrán que decir los venezolanos y tendrán que decirlo sus órganos jurisdiccionales nosotros estamos aquí para analizar técnicamente jurídicamente una serie de acontecimientos una serie de toma de decisiones lo que sí decimos es que existe unas pruebas fundadas de que pudiera existir un claro sentido confundido y además con una voluntad claramente sospechosa a los ojos de cualquier buen jurista constitucional a la hora de autorizar la presentación del candidato quiere esto decir que todo el proceso repito que se da desde ese momento sin duda está viciado por el hecho concreto de autorizar un proceso que en ningún caso se podía haber autorizado este sujeto es un ladrón es un ladrón es un tipo sobornado que maneja un organismo financiado por lo más sucio de la política europea es decir por el partido popular español quien le picha con más frecuencia es una señora llamada Esperanza Aguirre que fue presidenta hasta hace muy poco de la comunidad de Madrid vendría a ser algo así como el gobernador en el equivalente a a nuestras instituciones de Madrid y esta señora está vinculada pero vinculada públicamente no lo esconde con un narcotraficante estadounidense que intenta montar unos casinos para lavar dinero de la droga en Madrid y esta señora Esperanza Aguirre que es una ladrona bueno es del partido popular para que vamos a dar más detalles le autoriza por ejemplo a que en los casinos que él construya se pueda fumar cuando en España las leyes prohíben fumar en los recintos cerrados en cafés bares en todos esos sitios está prohibido fumar pero como este narcotraficante le da mucho dinero a esta señora ahí si lo autoriza y en fin este instituto de altos estudios europeos tienen el tupé de venir a interpretar la constitución venezolana y fíjese la contradicción de este delincuente de este corrupto dice que él no es quien para determinar si es ilegítimo o no el gobierno de Venezuela porque eso corresponde a los venezolanos y a los órganos jurisdiccionales venezolanos pero luego señala que todo está viciado que no se entiende como se permitió la candidatura de Nicolás Maduro es decir por un lado eso nos corresponde a nosotros pero por el otro este corrupto este ladrón que recibe dinero del narcotráfico viene a decirnos como hay que interpretar la constitución venezolana de verdad que son cosas insólitas y hoy hoy el matacura el Leopoldo Castillo que por lo visto continúa ovulando estaba repitiendo las estupideces de este señor Palomares y de este instituto que vino acá como acompañante internacional y salió diciendo no solamente esta canallada sino salió diciendo que bueno que el resultado electoral era dudoso porque el régimen había tenido ventaja y habían utilizado recursos públicos pero la realidad es que el resultado en las urnas es inequívoco es absolutamente inequívoco y hablando de estos lacayos de Estados Unidos como este señor Palomares este señor que recibe dinero de la droga estamos viendo como el imperio recurre a métodos violentos aparentemente espontáneos fíjense ustedes lo que está sucediendo en Brasil los líderes de las protestas que cumplen más de 10 días mantienen la convocatoria para este jueves en la avenida paulista de Sao Paulo pese a que las autoridades cancelaron ya la medida económica el movimiento social celebró la decisión pero aseguró que realizarán más manifestaciones para exigir el fin de la corrupción y los gastos del gobierno para el mundial de fútbol 2014 es una cosa que es insólita arrancan unas protestas contra un aumento de pasajes un aumento de pasajes muy pequeño además muy muy pequeño creo que era de menos del 10% no puede generar espontáneamente unas manifestaciones de este tamaño aquí hay otra motivación el gobierno de Dilma Rousseff y el partido y los partidos que la respaldan le han dado apoyo a estas manifestaciones buscando precisamente evitar mayores enfrentamientos que es lo que ocurre que están buscando ustedes se imaginan en Brasil una protesta contra el mundial de fútbol en un país donde la popularidad el amor por el fútbol es la máxima pasión de un brasileño normal le gusta más el fútbol que el carnaval y hacen protestas y manifestaciones contra el mundial de fútbol a ustedes la escuadra a mí particularmente no me cuadra esas protestas no son espontáneas esas son protestas manejadas por Estados Unidos que trata de moverle el piso y no dejarle gobernar a Dilma Rousseff que encabeza un gobierno progresista y eso a Estados Unidos al criminal de guerra Obama no le gusta ni poco ni mucho y exactamente es lo mismo que están haciendo aquí los manitas blancas los nalguitas peladas en relación con el problema presupuestario en la universidad o en las universidades autónomas se llega a un acuerdo hay un aumento salarial brutal para los profesores se les duplica con creces su ingreso pero mantienen la protesta un delincuente el mantecoso este Requesens anda trancando calles hoy provocaron la destrucción del centro de Caracas hicieron manifestaciones en la Urdaneta en la Andrés Bello en la Libertador provocando un verdadero caos este canallita el mantecoso el mantecoso Requesens se fue al CNE a pedir una cosa que podría considerarse democrática que es que se instalen más puntos de inscripción electoral está piando muy tarde porque el proceso está por concluir eso lo tenían que haber pedido hace un mes porque tampoco buscan eso porque estos muchachos no están buscando salidas democráticas y en definitiva pedir más centros de inscripción pues podría considerarse como una jugada dentro de la democracia esto lo que están buscando es excusa excusa para crearle molestias a los ciudadanos porque el mantecoso y los otros canallas como él lo que son es agentes de potencias extranjeras son delincuentes como los que se ponen a fingir que están en huelga de hambre hasta un cura en Mérida que quiere mucho a los estudiantes que le encantan los estudiantes se puso en huelga de hambre por unas cuantas horas ¿qué está pasando para que un grupo delictivo trate de formar problemas públicos problemas de orden público después de haberse resuelto el problema presupuestario de las universidades vean ustedes como juega Capriles y sus lacayos Capriles y sus mantecosos Capriles y su García Márquez alias García Arocha Capriles y sus canallas de las universidades así están jugando y después dicen que son demócratas lo que están jugando es a la desestabilización y les va a salir muy mal como les ha salido siempre llevan 15 años en eso y no terminan de aprender ya deberían haberse dado cuenta de que cada vez que intentar asaltar el poder se pisan una de las que tipejos como Capriles no tienen a nosotros ya se nos terminó el tiempo hoy fue un programa bastante más corto cosa que es muy buena así que lo que me queda es despedirme de todos ustedes hasta mañana de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.